¡Suscríbete al canal! De todas formas, en mi canal de YouTube, en vídeos principales, tengo un vídeo explicativo de derrotada crisis afiliada, explicándolo perfectamente. Si ahora sin tenéis dudas, me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Neobux. Neobux la tenemos en derrotada crisis, ver anuncios y Neobux. Aquí, como veis, hay algunos posts. Está la estrategia para conseguir 50 euros diarios, que le podéis dar un vistazo. Los referidos rentados, que es lo que es, de todas formas lo explicaré. Los referidos rentados golden y la membresía. De todas formas, le damos aquí y entraremos en el post donde dice, yo estoy ahora en Vitor. ¿Vale? Entonces, esta web es válida para todo el mundo. Llega más de 8 años trabajando. Le podéis dar un vistazo aquí que lo explica perfectamente, pero yo lo voy a resumir un poco. No hemos tenido ningún problema nunca con ella. Y si empezamos a meterle caña, invitar a gente, a rentar algún referido, a hacer las tareas, a hacer los mini trabajos y a hacer los anuncios poco a poco, vamos a conseguir en el futuro que tengamos todos los meses un buen ingreso. Entonces, le podéis echar un vistazo, como os he comentado. Entonces, le damos para abajo y aquí vienen las características. Le hemos dado a Neobux 6 estrellas. Como estáis viendo aquí, el idioma puede ser español, inglés, portugués, griego, francés o alemán. Los países afectados, todo el mundo. Los niveles referidos, tenemos un nivel con una diferencia en particular que los puedes alquilar con las ganancias muy bajo coste. Los referidos rentados, le podemos dar aquí para ir al post que os he dicho antes, que está aquí en ver anuncios. Neobux y los referidos rentados os llevaría. La estrategia también os llevaría. Modo de pago, para que lo veáis. Está Paypal, Python, NetEye y Skrill. Y comprobante de pago, le podéis echar un vistazo aquí, para ver los comprobantes de pago que tenemos. El mayor pago conseguido, le podéis echar un vistazo aquí y las condiciones para solicitar el pago. A partir de 2€, pago instantáneo. O sea, si lo pedimos, nos llega en el momento. La membresía, existen varios niveles para cada usuario en los que podrás ir subiendo el nivel. Comprando la membresía, esta hace que reciba más puntos por cada 100 que realice a 5 por las acciones. Le podéis echar un vistazo. Aquí le podéis echar también. Entonces, le podéis echar todo eso en vistazo. Y para registrarse en la web, aquí en Derrotar a Crecci te dejamos unos banners. O unos botones por la web. Se ha abierto esto que no sé por qué. Como veis aquí, aquí hay unos botones y unos banners. Para que se podáis registrar. Te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de Derrotar a Crecci. Para registrarte a través de las personas que te trajo a Derrotar a Crecci. ¿Por qué digo eso? Porque es muy importante. Que siempre nos registremos a través de las personas que nos trajo. Para que no tengamos ningún problema y a la hora de, por ejemplo, ayudarnos, que nos ayudemos entre todos. Y que si alguien te trajo a este vídeo, no es bueno que te registre a través mía. Siempre a través de las personas que te trajo. Por eso digo que es mejor que se registre a través de estos banners. Entonces pinchamos aquí y entramos. Vamos a explicar cómo se puede registrar y todo. Mira, para registrarse le damos aquí a registrarse. Vamos a verlo. Y aquí ponemos un nombre de usuario, una contraseña, repetimos una contraseña, un email. Que yo siempre aconsejo que sea Gmail. Aquí el correo electrónico de Paisa o Paypal o Skrill. Uno de ellos, siempre tenemos que ponerlo. Que tengáis en cuenta que si hay otra persona que tenga el mismo Paypal. Que no se pueda registrar también en Neobu con otra. En Neobu nada más te puedes registrar con un IP, digamos, y en una casa. En la misma casa. Digamos, dos personas de familia no pueden registrarse en la misma casa ni en la misma IP. Para que lo sepáis. Y siempre también aconsejo que sea siempre un correo. Que no haya dos correos en Paypal con Neobu, aunque sea en otra casa. Por ejemplo, si un primo de ustedes tenéis el mismo Paypal y él se registra en Neobu, tú no te podrás registrar con el mismo Paypal en tu casa. Para que lo sepáis. Aquí el año de nacimiento. Aquí un código de verificación que es este que pone aquí. Aquí señalamos que lo declaro. Y aquí continuar. Y nos llegará un correo, un link de confirmación. Pinchamos y ya estamos registrados. Simplemente volveremos, le damos a iniciar sesión. Y aquí simplemente, para mí nuestro nombre de usuario. En mi ocasión es Gatisano38. Y aquí la contraseña que hayamos puesto. Y le damos a intro o le damos a aceptar. Para que lo sepáis. Para que entremos en la plataforma. Y aquí os voy a explicar un poco cómo funciona la plataforma. Para que no tengamos problemas. Una vez que entre en la plataforma, como estamos viendo aquí. Os van a salir los clics que has dado. O sea, estos. Los que estamos dando. Como estáis viendo aquí. Y el resumen de todo. De todo lo que estéis haciendo. Para que lo sepáis. Que es muy importante que lo sepáis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer. Vamos a ver los anuncios. Los anuncios, le damos aquí. Y entraríamos a los apartados. Todos los días nos van a llegar una serie de anuncios. Los anuncios morados. Los que estéis viendo aquí. Nos van llegando a lo largo del día. Yo hago estos anuncios. Y si entro más tarde. Igual tengo más anuncios. O sea, si usted por ejemplo. Así estos anuncios. Y a las 2, 3, 4 horas. Puede que tengáis más anuncios. Sin traes. Eso es para que lo sepáis. Entonces, también están los verdes. Y están también los naranjas. Que los naranjas son. Para cuando ustedes tengáis referidos. Tenemos que ver estos 4 anuncios naranjas. Para recibir las comisiones de nuestros referidos. Si yo por ejemplo. Esto no lo hiciera hoy. No lo viera. Mañana no tendría las ganancias de mi referido. Y entonces no tendría. No ganaría por ellos. Para que lo sepáis. Para que sepáis también. Que cuando llevemos 15 días en la plataforma. Y hayamos visto al menos 100 anuncios. De cualquiera. De cualquier anuncio. O sea, de los morados. De los verdes. O de los naranjas. Podemos invitar a nuestros amigos. Hasta que no estemos 15 días en la plataforma. Y veamos al menos 100 anuncios. Y no vamos a poder invitar a nadie. De nuestros amigos. Y ganaremos un porcentaje de todos los anuncios que vean. Y también nos darán ganancias. Cuando hagan tareas. ¿Vale? Por ver anuncios. Para hacer tareas. Nos van a dar ganancias. También hay una de las cosas. Ahora os voy a enseñar. Como ven los anuncios. También hay una de las cosas muy importantes. Que está aquí abajo a ver todo. Que es el aler. Le pinchamos. Y ahora os voy a enseñar. Otra cosita que os quiero enseñar. Segundito. Aquí la página. A ver si quiere cargar. Y ahora. Esto. Es. Digamos. Una extensión. Que se te pondría aquí. Y te avisaría los anuncios que te van llegando. Y es muy importante. Para que no estemos dentro de la plataforma. Y sepamos cuáles nos van llegando anuncios. Tal de Safari. Si trabajáis con Safari. Con Chrome. Con Firefox. O con Opera. Depende de la versión que tengáis. Para que lo sepáis. Que eso es muy importante. También. Y también. Otra de las cosas que os voy a enseñar. Cuando vayamos. Vamos a ver primero un anuncios. Vamos a darle aquí. Simplemente. Al morado mismo. Nos va a salir un punto rojo. Le daba el punto rojo. Y nos va a salir. Digamos. Para que veamos un anuncio. No nos ponemos a ir de la plataforma. Tenemos que estar viendo los anuncios. Y nos separará. El cronómetro. Entonces. Simplemente. Se va a poner. La O. De Noebooks. En naranja. Y cuando se rellene entero. Habría. Nos habrán dado. La. Ganancia. Como veis. Se va a poner naranja. Ahora. Un poquito. Se está demorando un poco. Pero bueno. Y ya. Y ahora. Nos va a decir. Aquí. Que el anuncio está válido. Y que hemos ganado esto. Vamos a pinchar cerrar. Y hemos. Y ya. Hemos tenido la comisión. Ha visto como se ha puesto ya en gris. Ha desaparecido. Como por ejemplo. Verde. Naranja. Como estáis viendo. Aquí hay una cosa que. Por ver un anuncio. Nos van a dar cuatro prices. Ahora voy a decir. Que es lo que es esto. Entonces. Vamos a pinchar otro. Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a dejar que cargue. La página. Y ahora. En la vez que cargue. Pues hayamos recibido. Las anuncias de ese anuncio. Entonces vamos. A veces quiere cargar. Ahora. Empieza el lado. Como estáis viendo. En naranja. Se está. Y ahora. Ya. Nos ha dicho. Que ya está validado. Le damos a cerrar. Y nos habrán dado. Cuatro prices más. Como vais a ver aquí. Ocho. Como veis. Que es lo que es la crisis. Que cuando estamos viendo los anuncios. Nos van a dar oportunidades. Como os voy a decir. Vale. Esto me ha abierto. Vamos a cerrarlo. No sé por qué está abierto esto. Pero bueno. Está abierto. Voy a dar aquí. Vale. Entonces. En esta sección. En esta sección. Nos puede tocar. Desde 50 céntimos. A una inversión gratis. Para todos los anuncios. Pinchamos aquí. Vamos a decir. Como funciona. Los anuncios. Vamos a dejar que cargue. Y vamos a ver los anuncios. Como si fuera. Nos va a decir aquí. Que si queremos ver. Otro anuncio. Que si queremos cerrarlo. Simplemente. Se va. A poner. Esto. En naranja. Y una vez que eso. Nos dirá. Que si hemos ganado algo. Nos lo pondrá aquí. En esta sección. Nos hemos ganado. Si queremos ver otro. Aquí. Como veis. Esta es una opción nueva. Que ha salido. Que pone aquí los aprices. Antes no lo ponía. Entonces. Tenemos que estar mirando. De cuánto nos quedaba. Le podemos dar al siguiente. O cerrar. Vamos a ver otro. Y. Y. Y ya lo cerraríamos. Esto simplemente. Para que sepáis. Cómo funciona. Vamos a dejar que cargue. A ver si quiere cargar. Y una vez que cargue. Veis que no me ha tocado nada. Entonces le daríamos a cerrar. Y ya. Podríamos ver todo. Que sepáis que los aprices. También caducan. Si no lo vemos. Y en un tiempo. Los queremos ver. Puede ser que ya no estén. Y hayan caducado. Para que lo sepáis. Los anuncios nos van a llegar todos los días. A la misma hora. Que también nos hayamos. Digamos. Registrado. Ahora servidor. Para que lo sepáis. Que también es muy importante. ¿Vale? Entonces nos van a llegar todos los días. A la misma hora. Todos los anuncios. Para que lo veamos antes. Y no dejemos que. Porque una vez que nos llegue otro anuncio. Entonces desapareciera. Ya no tenemos la oportunidad de verlo. Como veis. Ustedes diréis. Bueno. Pero es que me dan muy poco dinero. Sí. Pero entre esto. Entre los. Referidos rentados. Los referidos que ustedes metáis. Las ofertas que ahora enseñaré. Que los mini trabajos. Etcétera. Podemos ganar. Bastante dinero. Todos los meses. Para que lo sepáis. Entonces. Como he dicho. Que vamos a ganar. También por las ofertas. Con los. Mira. Lo tenemos aquí. Ofertas. Tenemos point. Coins. Y medio de trabajos. Como estoy viendo. Os voy a explicar cada uno. Los point. Para que sirve. Sirven para reciclar. O renovar referidos. También lo podemos canjear. Para recibir. Una cuenta golden. Estos son los points. Vamos a pinchar. Para que lo veáis por dentro. Estos son los points. Que podéis hacerlo. Vale. Sin problema. Ninguno. Aparecerá aquí. Podéis hacerlo siempre. Siempre. Os digo que le deis a gratis. Y siempre hagáis las gratis. Y nunca. 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 Hagáis la que os diga. Que pongáis el móvil. Que. Paguéis. Nunca. Siempre hacen las gratis. Los coins. Como vais a ver aquí. Para que sirven. Nos lo van a canjear por dinero. Pero. Pero lo cajear a los 30 días. Esto es una cosa que la página tiene por seguridad. Entonces aquí podéis ver también que le damos al gratis. Y podemos ver el vídeo. Podemos hacer ofertas. Muchísimas cosas. Podéis echarle un vistazo y verlo. Y los mundos de trabajo. Y los mundos de trabajo. Que lo tenemos aquí también. Es el tipo. Es el típico. Cloudflow. Flower. Que solamente tenemos. Que solemos tener por más ptc. Como puede ser. Clicense. Muchísimas más páginas. ¿Vale? Sobre todo. Clicense. Y el notebook. Son las más originales que estamos haciendo. Entonces. Con estos mil minutos de trabajo. Se puede sacar bastante dinero. Si lo hacemos bien. Y aparte del dinero que vamos consiguiendo con esta sección. Si somos gratuitos. Nos van a dar 12 céntimos. En los tres militrabajos. Estoy hablando. Nos van a dar 12 céntimos. Al conseguir un dólar. De militrabajos. Y 24 céntimos. Si somos golden. Vamos a pinchar. En los militrabajos. Y ahora os voy a decir. Mira. Antes de eso. Para saber. Como hacer las ofertas. Flower. 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 Vámonos. Aquí ayuda. A ver si quiere cargar. Y aquí. Entraré a Cloudflower. Podemos echarle un vistazo. Como hacerlas. Lo vemos. Y sabremos como hacerlas. ¿Por qué digo eso? Ahora os lo voy a decir un poquito más para adelante. Estas tres opciones son muy buenas. Para conseguir dinero y alquilar referidos. Para los points. Y los coins simplemente pinchamos y vamos a tener. Como os he dicho. Los refrescos. Una serie de ofertas en las que nos vamos a poder registrar gratis. A una plataforma. También vamos a poder jugar algún juego. Como hemos ido viendo. Cuando yo he entrado. Y deciros que los mini trabajos en derrotar gratis. En ayuda. Como os he comentado. Aquí. Está. Para hacerlas bien. Los Cloudflowers. Que sepáis que los mini trabajos tenemos que hacerlas bien desde un principio. ¿Por qué digo eso? Porque los mini trabajos vamos a empezar desde cero. Hacer desde lo más sencillo. Para hacer los mini trabajos. Si fallamos. Un porcentaje muy alto. Nos van a bajar de escalafón. Y eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que subamos de nivel. Y que nos lleguen más ofertas. Y mejores pagadas. Entonces es muy importante que las hagamos bien. Y que nos enteremos cómo hacerlas. Para sacar un buen caso de dinero. Estas son las cosas que tenemos que ver. Aquí hay un foro. Para que les sea un vistazo a mostrar. Y vamos a ver el foro. Aquí podéis preguntar a la gente que lleva muchísimo tiempo en la plataforma. Para que nos ayuden también. Y aquí están las preguntas más frecuentes. Aquí está de anuncios. De foros. De ofertas. Referidos. Lo que ustedes queréis saber. Hacerlo primero aquí. Antes de mandarle a soporte. Que está aquí abajo. Aquí está. Soporte. Para preguntarle algo. Pero mirar siempre en la ayuda. Para en las preguntas frecuentes. Para saber. Si estáis la solución. También le podemos dar aquí. A vuestro nombre de usuario. Aquí está. Para ascender. De categoría. Esto es para ascender a una cuenta Golden. Vamos a entrar. Como estáis viendo aquí. Y aquí os pone. Cuánto cuesta la cuenta Golden. O 30.000 points. O 90 dólares. Al año. Que es muy importante. Pero veis las condiciones que tenéis. Entonces es muy importante. Después también. Está. Para anunciarse. Por si queréis promocionar alguna página. Que estéis en este caso. Por ejemplo. Derrotada crisis. Afiliados. Que ahora os voy a enseñar. Donde poner vuestro link. De registro. De esta página. Y aquí está. Para referir. Referidos. Para contratarlos. Alquilar referidos. Que no me sale la palabra. Aquí está. Por 3. 3 referidos. 0.6 dólares. Y aquí 5 referidos. Un dólar. Como estáis viendo. Le damos. Y lo podremos alquilar. Para que lo sepáis. Y aquí. Está. Vuestro link de referido. En banner. Pinchamos. Y aquí está. Vuestro link de referido. Lo cogemos. Lo copiamos. Nos vamos. A la rota crisis. Afiliados. Que os he dicho. Que en YouTube. Tengo un vídeo. Explicativo. En vídeos principales. Para explicar. Cómo funciona la página. Y cómo registrar. Aquí simplemente. Nos metemos. En entrar. Modales. A ver si quiere. Cargar. La página. Aquí simplemente. Ponemos nuestro nombre de usuario. Gaditano. 38. Y aquí la contraseña. Que es esta. 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 Y esta. Aquí por si nos quiere. Que se haya recepción. Y aquí acceder. Ahora entraremos. Y veremos. Donde lo podemos poner. Es lo que yo acabo de coger. Voy a dejar que cargue la página. Vamos a ver si quiere cargar. Y una vez que entremos dentro. Aquí en link personales. Le damos. Y aquí. Nos vamos a ver. Que está todo. Pues. Bien. Conjuntado. Antes estaba todo suelto. Y era muy difícil encontrarlo. Ahora simplemente. Como esto es. De anuncio. Le damos ver anuncio. Y aquí está en el box. En la segunda posición. Le pegaríamos aquí. Lo haríamos abajo del todo. Y le daríamos a actualizar. Para que se quede bien cogido. Aquí está vuestro link. De promoción. Para promocionar. Derrotar a creces filiados. Cogeríamos este. Lo pondríamos en Facebook. En Twitter. En Google+. Hacer un video como yo estoy haciendo. Etcétera. Y lo promocionamos. Y si alguien se registrara. A través de este link. Con ustedes. Y se registrara alguna de las páginas. Sería referido vuestro. Eso es muy importante. Siendo. Promocionando nada más un link. Podéis conseguir referido a todas las páginas. Y este. Es simplemente para copiarlo. Y pegarlo por ejemplo. Detrás de algún post. Por ejemplo. Aquí atrás. Lo pegaríamos. Pegaríamos. Copiaríamos todo. Y lo. En esta ocasión. No sería aquí. Pero bueno. Usted me ha entendido. En algún post. Cogeríamos. Nos haríamos derrotar a crisis. Por ejemplo. Que queremos promocionar. En estos casos. Que estamos promocionando. Nebooks. Pues nos diríamos. Nebooks. Simplemente. En ver anuncio. A ver. Si quiere. Cargar. A ver. No es lo que le pasa hoy. A mi ordenador. Como ven. Y aquí. En Nebooks. Le damos. Y si nos abriría. Nebooks. El post de Nebooks. Entonces. Simplemente. Lo pincharíamos detrás. De Nebooks. Nebooks. Aquí atrás. Lo pincharíamos. Y cogeríamos todo. Este. Lo cogeríamos. Y lo copiaríamos. En Google. En Facebook. En Twitter. Hacen vídeo. Etcétera. Etcétera. Hay millones de formas. Para promocionar el Nebooks. Y lo podemos promocionar también. Eso es muy importante. Para que lo sepáis. Yo creo que os he dado un repaso. A toda la página. Yo creo que nos va a quedar nada. Por explicar. En esta página. Es súper sencilla. Simplemente. Ver anuncios. Hacer las ofertas. Tanto los. Los points. Los coins. Y los mini trabajos. Mirar. En derrotada crisis. Que está lo de los mini trabajos. Para saber. Cómo hacerlo. De los cloud flower. Y yo creo que nada más. Si hay. A una opción. Os queda. Mira. Aquí. Por ejemplo. Están los referidos alquilados. Por decir. Les queréis un vistazo. Y aquí están los referidos directos. Por decir. Les queréis un vistazo. Entonces. Simplemente eso. Yo creo que ha quedado bien claro. Si no es así. Debajo del vídeo. Me lo ponéis en un comentario. Y os ayudaré con muchísimo gusto. Y. Y como digo. En todos mis vídeos. Si no os he suscrito a mi canal. Se podéis suscribir. Para saber cuándo os subo los vídeos. Y le podéis dar. A ese dedito. Que está para arriba. Nos cuesta nada más. Si un fogo. Un montón de grande. Bueno. Ahora sí. Eso es todo. Y nos vemos en próximos vídeos. En gadio.